hola amigos y amigas bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a enseñar lo fácil que es hacer pintura para ello vamos a necesitar un bote de yogur colorante alimentario un poquito de sal y unos envases para hacer la mezcla vamos a empezar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como quedaría nuestra pintura, con unos colores súper chulos. Vamos a ver cómo queda en el papel. Podemos utilizarla de varias maneras o con diferentes técnicas. Por ejemplo, la podemos usar con pincel o también lo podemos usar con los dedos, creando así una actividad de experimentación para los peques. Os recomiendo hacerlo sobre un papel más durito o una cartulina, ya que la pintura queda bastante líquida y un folio puede resultar demasiado fino, aunque también nos sirve. Os animo a todos a que lo hagáis en vuestras casas, con vuestros peques, ya que es una actividad muy chula para ellos, con la que pueden experimentar y a la vez desarrollar su creatividad. No olvides darle a me gusta si así ha sido y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!